Entre los rincones se oye un grito del alma Se cierran los falcones, el mundo parece bola Llega la mañana y se pierden por ahí Pedazos de historia, abrigo, día sin fin Ella se fue y canta mi corazón Pa' que no haya tristeza detrás de su adiós Ella se fue, quedó mi corazón Esperando a que vuelva como día de sol Entre las paredes se derrama mi canción Se esfuman los besos, se aleja Sublime el dolor, vuelve la mañana Entre cigarros y alquil, cinturas al viento Castigo para el porvenir Ella se fue y canta mi corazón Pa' que no haya tristeza detrás de su adiós Ella se fue, quedó mi corazón Esperando a que vuelva como día de sol La 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 la, la la la, la 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 La, la, la... La, la, la... 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 La, la...